Justo, ¿y nos puedes explicar, por favor, qué sucedía en la Revolución Gilis? Ah, bueno, entre lo que llamábamos chingana poética, que tenía como volante por primera vez fotocopia, hacíamos teatro, y un día Carlos llevó a sus compañeros de curso de la Escuela de Artes de la Comunicación a Bella O'Higgins, y montamos en un patio de una casa ahí, donde yo vivía, montamos La Historia del Hombre que se convirtió en Perro, de Osvaldo Dragun. En otra ocasión leíamos la obra de Parra, de Nicanor Parra, los antipoemas de Nicanor Parra, leídos por Héctor Noguera, y cuando llevamos a Héctor Noguera, que ya era profesor o trabajaba en la Universidad Católica, se produjo un revuelo impresionante, porque se abalanzó todo el público de mujeres, de la población, a la camioneta de la Católica, donde venía Héctor Noguera y empezó a pedir autógrafos con una revista, que era la revista Cine Amor, en la cual ya no salía más, en la cual había actuado, trabajado Héctor Noguera a comienzos de los años 60, y que era la revista de fotonovela que había en Chile, y en la cual Héctor Noguera era una de las hechas principales. Pero como la revista seguía circulando en la población, en el circuito de la compra, venta y arriendo de revistas antiguas, en el año 69, esa revista del 62 era de total actualidad. Y cuando Héctor Noguera llega a la población, él es un héroe del momento, pero de lo que estamos hablando es de su historia en Cine Amor, fantástico, ya, pues se pasa del Cine Amor a leer, qué sé yo, Nicanos Parra. Creo que era la época en que en la propia, el teacho ensayo de la Católica había montado, quizá me equivoco, pero lo recuerdo yo, había montado todas las colorinas tienen pecas. Eso era un poco lo de las chinganas políticas. En otra ocasión, Carlos Flores, ante el comité que dirigía a la Operación Sitio, recitó magistralmente Población Callampa, de Fernando Alegría. No les puedo decir el efecto que produjo eso en el año 69 en Villa Ujigues, en el contexto de las luchas urbanas de ese momento.